¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que ella eligió no deseo votar, era más. ¿Y entonces qué sucede con eso? Ella quiere votar. ¿Qué sucede con eso? Es que ella eligió no deseo votar. Ah, ok. Perdón, permiso, permiso. Esto es una más fase privada. Esto es una fase privada, por favor. No, no, no. No, no, no.